Capítulo 1160. Señor, sólo tenemos un pasajero. Incluyendo a los tripulantes, sólo somos quince, tartamudeó el tripulante. Plas. El pirata le dio una fuerte bofetada en la mejilla. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a mentirme? Este crucero es enorme, pero sólo tienes un pasajero. Exigió enfadado. Era evidente que no se creía la explicación del miembro de la tripulación. La sangre se deslizó por la comisura de la boca del tripulante mientras protestaba. Estoy diciendo la verdad. Sólo tenemos un pasajero. Si no me cree, puede averiguarlo usted mismo. Al oír eso, el pirata lanzó una mirada a los otros piratas que salieron corriendo para validar las palabras del tripulante. Pronto, todos los miembros de la tripulación fueron llevados a la cubierta. Jaime seguía en su habitación. Estaba cultivando con las piernas cruzadas. Van. De repente, la puerta se abrió de manera violenta de una patada. Los ojos de Jaime se abrieron de golpe ante la conmoción. Antes de que pudiera moverse, dos afilados cuchillos fueron colocados en su cuello. No te muevas. Si te mueves un centímetro, te mataremos. Jaime miró a los intrusos vestidos de negro. Sus auras le indicaron que eran grandes maestros. Estaba a punto de actuar, pero cambió de opinión al darse cuenta de que sólo eran grandes maestros. Estaba claro que no estaban aquí por él. Nadie en su sano juicio enviaría a dos grandes maestros a por él, pues los grandes maestros acabarían muertos sin duda. ¿Quiénes son ustedes? Hazme saber lo que quieres y haré todo lo posible por cumplir tus exigencias. Por favor, no me hagas daño. Jaime puso una mirada asustada y suplicó. Somos piratas de Isla Calavera. Considera que has tenido mala suerte al encontrarte con nosotros, declaró un pirata. Levantó a Jaime y lo llevó a la cubierta. Solo hay un pasajero. Informó un pirata al que tenía una calavera roja bordada en su traje. El pirata con una calavera roja bordada en su traje frunció el ceño al ver a los temblorosos rehenes en la cubierta. Maldita sea, qué mala suerte. Maldijo. Como sea. Vamos a traerlos a todos de vuelta. Son todos gente corriente y no hay artistas marciales entre ellos. ¿Se enfadará el jefe cuando los traigamos de vuelta? Preguntó un pirata con cautela. Hablaremos cuando volvamos. El pirata con una calavera roja bordada en su traje hizo un gesto de frustración. Pronto, el crucero comenzó a navegar hacia la dirección del sol. Jaime y los miembros de la tripulación estaban encerrados en una habitación. Los miembros de la tripulación seguían temblando de miedo. Jaime era el único que miraba por la ventana el inmenso mar con tranquilidad. Un pensamiento le rondaba el corazón a Jaime. ¿Por qué los grandes maestros acabaron siendo piratas? Puede que los grandes maestros no sean los artistas marciales más influyentes en algunas grandes ciudades, pero se les considera importantes en algunos pueblos pequeños. Puede que Condado del Sur y Ciudad Higuera sean ciudades pequeñas económicamente desarrolladas, pero no había muchos artistas marciales y mucho menos grandes maestros. Si los grandes maestros fueran allí, serían respetados por muchos. ¿Por qué terminaron como piratas? El crucero navegó durante algún tiempo antes de que una pequeña isla apareciera a la vista de todos. La isla no era grande y había enormes rocas por todas partes. Estaba por completo desierta y no se veía ni una planta. Mientras navegaban más cerca de la costa, Jaime y los rehenes fueron llevados a las lanchas que se dirigían a la orilla. Cuando llegaron a la isla, vieron huesos de animales esparcidos por todas partes. Sin embargo, Jaime fue lo bastante avispado como para detectar algunos esqueletos humanos entre los huesos de animales. Sin embargo, faltaban los cráneos de estos esqueletos humanos y en el aire flotaba un penetrante olor a sangre.